Hace unos días, el mundo del espectáculo se vio sacudido por la triste noticia del fallecimiento de Selva Alemán. La partida de la querida actriz dejó una profunda impresión en quienes la conocieron y trabajaron con ella. En respuesta a esta pérdida, Juana Viale, conductora del programa de televisión El 13, le dedicó un emotivo homenaje durante su emisión. Viale, visiblemente afectada por la noticia, tomó unos minutos para recordar a Alemán y compartir su experiencia personal con la artista, subrayando el impacto que tuvo en su vida profesional y personal. Juana Viale, conmovida por la noticia, no pudo ocultar su tristeza. Decidió rendir un homenaje a Selva Alemán, destacando su rol como colega y amiga durante el tiempo que trabajaron juntas en la novela Malparida. La conductora comenzó su tributo mencionando la importancia que tuvo Alemán en su vida, partió Selva, gran mujer, gran compañera, yo trabajé con ella, casi un año entero, haciendo Malparida y fue, para mí, una gran maestra. Con estas palabras, Viale no sólo recordaba a Alemán como una profesional destacada, sino también como una persona que dejó una huella significativa en su trayectoria. Durante el homenaje, Viale recordó la estrecha relación que formaron durante la grabación de la serie. Según sus palabras, el vínculo que establecieron era tan cercano que lo describió como una relación de madre e hija, me cuidó muchísimo, entablé un vínculo, y Selva y Arturo eran como una sola persona. Ni siquiera me puedo imaginar el momento que está atravesando Arturo. Estas palabras reflejan la profunda admiración y cariño que Viale sentía por Alemán, y la empatía hacia Arturo Puig, pareja de la actriz, quien también está atravesando un momento doloroso por la pérdida de su compañera. La novela, Malparida, transmitida en el año 2010, fue un proyecto clave en la carrera de Juana Viale y una de las colaboraciones más memorables para ambos actores. En la serie, Viale interpretó a la nieta de Alemán, lo que consolidó aún más su relación. Viale recordó esta experiencia con gratitud y aprecio, describiendo a Alemán como una figura fundamental en el set, fue una gran compañera, una maestra y un sostén en el set y fuera de él. La conductora subrayó el apoyo constante que recibió de Alemán, tanto en lo profesional como en lo personal, lo que hizo que su recuerdo fuera aún más especial. Al concluir su homenaje, Juana Viale destacó la personalidad de Selva Alemán, resaltando cualidades que hicieron que su presencia fuera inolvidable, una mujer hermosa, atenta, una mujer profunda, nos reíamos mucho y hablábamos de la vida. Selva siempre estaba cerca, siempre presente y luminosa. Con estas palabras, Viale pintó un retrato de Alemán como una persona cálida, siempre dispuesta a ofrecer apoyo y compartir momentos significativos. En resumen, el homenaje de Juana Viale a Selva Alemán no solo sirvió para recordar y honrar la memoria de la actriz, sino también para destacar el impacto duradero que tuvo en quienes la conocieron. La emotividad de Viale al hablar de su relación con Alemán pone de manifiesto la profundidad del vínculo que compartieron y el vacío que deja su partida. La dedicación de Viale a recordar los momentos especiales y el carácter luminoso de Alemán ofrece una perspectiva conmovedora sobre cómo una persona puede influir en la vida de los demás de maneras significativas y perdurables. Este atributo refleja no solo el respeto y admiración que Viale tenía por Alemán, sino también el valor de recordar y celebrar la vida de quienes han dejado una marca positiva en el mundo. Con nosotros, Juana. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Se me está cayendo esto, pero ahí lo sostengo un ratito más. ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo ha pasado? No, este estudio está desbordado, están todos enloquecidos. No sé si vamos a terminar haciendo lagartijas en el piso para ver nuestro estado físico. ¿Eh? ¿Qué? ¿Desbordado? Bien. Siempre bien desbordado. ¿No? No sé. ¡Raro! ¿Qué te están diciendo? Bueno. Bueno, miren qué belleza. Les voy a contar, este vestido lo usé, pero no en el programa, pero sí para el programa, para una apertura que hicimos con el señor Martín Bossi, que ya se recuperó, creo, ¿no? Porque no volvió a aparecer por acá. Nunca llamó nada, que lo quiero tanto. Bueno, este vestido lo usé para esa presentación que hicimos con Martín. Martín es un vestido de Giorgette. Giorgette? Giorgette. Perfecto, son todas las palabras nuevas que aprendemos con el señor Bogani. Es una pollera media, campana, corsage, albies, escote profundo y espalda abierta. Sí, todo muy bonito. Está todo bordado en las uniones laterales de la pollera. Estas son las transparencias del señor Bogani. Y acompaña el modelo, un chal, que me lo clavé en la cabecita para salir acá. Sí, vamos a decir quién me parecía, ¿no? Y la billú couture, por supuesto, del señor Gino Bogani, que son estos aritos hermosos que tengo. Y me peinó Juan Fojo para Infinito Estudio, que me hizo mis onditas sirenas y le pusimos aceite al pelo para que parezca que recién salí del agua. Y me maquilló Cristian Sepúlveda para Catarin Beauty, que me hizo este azul divino, que lo volví loco a Cris. Estoy tan cansada que, ¿viste? Cuando está uno muy cansado, que todo le molesta. Bueno, básicamente, hoy lo sufrió Cris. Perdón, Cris. Pero me dejó este hermoso delineado y con colores azules de las profundidades del océano. Así es. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, la mesaza AR, que ahí van a tener todo. Y antes de empezar el programa, le quiero mandar un beso más que grande y gigante al señor Arturo Puig, porque partió selva. gran mujer, gran compañera. Yo trabajé con ella casi un año entero haciendo malparida y fue para mí una gran maestra, una gran profesional. Me cuidó muchísimo. Entablé un vínculo y selva y Arturo eran una sola persona. Así que me imagino, ni siquiera me puedo imaginar el momento que está atravesando Arturo. Un beso enorme para él y para ella al cielo. Gracias.